El cuarto domingo de Pascua Celebramos el cuarto domingo de Pascua mientras el mundo entero se va replegando de distintas formas ante la realidad de un virus que nos ha descolocado por completo a todos los niveles a nivel social a nivel sanitario a nivel laboral a nivel familiares a nivel personal y también a nivel pastoral y a nivel de fe apenas vamos siendo capaces de articular palabra ante una experiencia que no alcanzamos a comprender del todo llegan a nuestros oídos y a nivel de fe siempre incompletas mientras en muchos hogares se llora con dolor la pérdida de seres queridos es Pascua el Señor resucitado nos invita en este domingo del buen pastor Él nos recuerda que no estamos abandonados ni caminamos errantes tenemos un pastor que nos conoce para el que somos importantes que se sabe nuestros nombres y al que le importa profundamente todo lo nuestro tampoco somos ovejas descarriadas condenadas a vivir confinadas o en solitario pertenecemos a un rebaño al grupo de aquellos que quieren seguir las huellas del pastor Jesús vive y quiere y te quiere vivo con este lema celebramos también hoy la jornada mundial de oración por las vocaciones y el día de las vocaciones nativas quiero pues agradecer a nuestros seminarios a los padres formadores en el seminario Mayor San Pedro Padre Rodolfo Padre Carlos Padre Omar y todos los seminaristas en el seminario San Vicente en Buaco Padre Angel y a todos los seminaristas a todos los profesores a todos los sacerdotes que colaboran con nuestro seminario con sus oraciones pastoralmente y económicamente y con especies a todos los bienhechores amigos y amigas del seminario a las hermanas y hermanos de Mosaire que nos sostienen con su oración tenemos que orar por las vocaciones sacerdotales por los que ya estamos trabajando en la misión como sacerdotes para que seamos buenos pastores que demos la vida por las ovejas que cuidemos bien que cuidemos bien las ovejas por los seminarios por los jóvenes para que respondan con fidelidad con santidad con entrega a este llamado que el Señor les ha hecho seguimos orando por las vocaciones para que nunca falten en nuestra iglesia y especialmente en nuestra diócesis santos y buenos sacerdotes en la primera lectura de hoy de los hechos de los apóstoles le preguntan a Pedro ¿qué tenemos que hacer? es la pregunta que también nosotros nos hacemos en estos momentos de incertidumbre e inseguridad cuando nos sentimos especialmente frágiles ahora que no hay respuestas para ninguna de nuestras cuestiones al menos de forma inmediata se nos invita a convivir con interrogantes y dudas y asumir que no lo podemos saber ni controlar todo a adentrarnos en el silencio puerta del misterio que acoge acepta y deja a Dios seguir trabajando a Pedro le preguntan desde el descontento y la culpabilidad Pedro les ha dicho ustedes han crucificado al actor de la vida le preguntan a Pedro también desde el fracaso de experiencias religiosas frustrantes y el apóstol Pedro no tiene una receta mágica el apóstol Pedro invita al cambio de vida y a la acogida de un Dios que se vive no que se conoce intelectualmente y Pedro les invita a convertirse y a bautizarse nos preguntamos ¿no seguirá siendo actual la invitación en esta realidad presente cuando todo nos empuja a dar un giro a nuestros hábitos diarios y a buscar lo más auténtico y real de la vida humana sus heridas nos han curado la muerte la enfermedad y el dolor nos han visitado nos han herido y aún sangran en muchas de nuestras familias la herida desconcierta y urge a defenderse de ella es una pelea frustrante y solemos perder en el intento vivir con heridas es propio de lo humano en la pascua se nos presenta se nos permite ver a un resucitado con heridas aún calientes que no lucha contra ellas sino que las muestra victorioso como la marca de su triunfo la señal de una vida fuerte e inmortal a nuestras heridas que tenemos el derecho de llorarlas les quiere hablar un Dios herido él nos entiende nos escucha nos puede abrazar con autoridad y nuestro dolor cuáles son tus heridas y como Cristo puede hablarles habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas muchos en este deseo de cambiar de hábitos y de estilos de comportamiento se plantean volver a dónde a lo real a lo que es humano y humaniza a lo que toca el encuentro lo profundo lo auténtico volver al espacio en el que ya tuvimos porque fuimos engendrados en ese regreso la experiencia de fe que toca con lo más sagrado de la persona tiene mucho que aportar volver es el verbo de la conversión de la experiencia esencial cristiana volver a Cristo es urgencia para nosotros creyentes en todo tiempo y acompañar a los que quieren volver parece una misión de auténtica evangelización en este momento como a quien podemos acompañar hacia Cristo en estas circunstancias hay una puerta el evangelio nos habla que hay una puerta los pastores que trashumaban con los rebaños buscaban para pasar la noche y recogerlos espacios naturales más o menos protegidos sin puerta física que sirviera de protección el pastor a quien le tocaba velar por la noche se acurrucaba en la entrada vigilando y defendiendo frente a las fieras él era la puerta el pastor era la puerta no era entonces un instrumento de paso sino de defensa frente al ladrón solo quiere que solo quiere hacer daño o los rapaces que buscan su alimento quien lo defiende el resucitado vigila y cuida de los suyos no estamos a merced de la incertidumbre y la inseguridad él tiene en sus manos nuestro destino y eso es muy esperanzador Cristo no es la puerta que cierra limita o separa sino que Cristo es la puerta que guarda que protege que cuida y prepara para un futuro mejor hoy en este domingo podemos decir que tenemos un pastor estamos cuidados no vivimos desamparados o a merced de repentinos brotes o rebotes o rebrotes víricos sentir esa sensación desde lo profundo nos fortalece y empuja a vivir con sentido todo lo que nos pasa el pastor conoce a las ovejas y ellas se sienten seguras ante su voz las saca camina delante de ellas las llama les siguen que sensación de acompañamiento y de seguridad estamos cuidados protegidos o lo que es lo mismo en medio de este caos somos conocidos somos amados lo experimentamos así vamos a conocer que este es el núcleo de nuestra fe queridos hermanos Jesús vive y te quiere vivo en estas semanas estamos reconociendo a los nuevos héroes los que realizan a conciencia su trabajo incluso jugándose la salud en él lo hacen por vocación nos dicen ellos porque se han sentido llamados y han encontrado su sitio en un servicio que viven con pasión estos héroes de ahora viven en plenitud y contagian vida en este domingo oramos para que como ellos muchos encontremos nuestra vocación en el servicio a cualquier estado de vida pero desde Cristo servidor pedimos que ellos los jóvenes y todos no nos quedemos a medias en la vida pedimos que se despierte en nosotros como nos invita el Papa Francisco ánimo frente a la fatiga gratitud porque no estamos solos y alabanza porque el Señor calma nuestras tempestades queridos hermanos continuemos nuestra celebración eucarística con la profesión de fe de fe de fe de fe de fe de fe Gracias por ver el video.